La verdad es que estamos viviendo situaciones muy desagradables. Entendemos y entiendo que la actitud de la justicia fue atropellante. Fue atropellante, esas son personas que si la citan van por su problema alguno, merece mi apreciación, y que fue violento sin necesidad, pues eso no debe hacerse. Sobre todo que según la ley son personas inocentes hasta que se les muestre que son culpables de lo que se le acusa. Eso, hay que tener cuidado con eso, porque si mañana resulta que no es así, que no pueden probarle eso, eso es feo, son gente con familia, es complicado. Eso, de manera que eso es lo primero que está mal. Por otra parte, también entiendo que está mal lo que dice el PND, de acusar al presidente, de no acusarlo. Pues lo primero, que uno piense un poco de revancha, una lucha de revancha. O sea, primero, el presidente no tiene que ver con la justicia. Eso no es un asunto. Y segundo, que esas cosas, ¿por qué no las plantean y las llevan a la justicia antes? No estamos caminando por caminos que conduzcan a este pueblo por la paz, por la tranquilidad. Se están creando situaciones muy desagradables. Desagradable fue la primera y desagradable fue la segunda. Nuestro punto de vista es que deben corregirse esas situaciones, que no debemos seguir echándole leña al fuego. Al final, quien paga las consecuencias es el pueblo dominicano. Hay que buscar la cordura, hay que procurar manejarlos con decencia, por qué no decirlo, y respetándonos los unos a los otros. Gracias por ver el video.